Bienvenidos a ¿Cómo leer con su hijo e hija? Primero, busca libros con temas que le interese a su hijo o hija. Una sugerencia, déjalo elegir entre dos opciones. Busca un lugar cómodo, tranquilo y con buena luz donde ustedes pueden sentarse juntos. Permite a su hijo o hija sostener el libro. Enséñalo el título del libro. Lea el título y pide que su hijo o hija repite el título también. Permite a su hijo voltear las páginas. Comienza a leer tocando cada palabra mientras que lo lees. Haga preguntas a su hijo lo que ven en la página. Palabras que escuchen. ¿Qué piensen que va a pasar en el libro? Repite estos pasos hasta que terminen el libro. Pregunta a su hijo de qué se trataba el libro. Si a él le gustó el libro y por qué sí o no. Cuando su hijo comienza a aprender las letras del alfabeto, pide que lo busquen en el libro. Pueden también buscar las palabras de vocabulario reconocible a la vista que han aprendido, lo que se llama sight words, por ejemplo, I, A, para, T. Más importante de todo, pásalo bien y diviértense. Eso va a motivar a su hijo e hija de querer de seguir leyendo. Diario de Fragmentia. Puede endless solar. Gracias por ver el video